El museo más grande de Jordania aloja tanques de varias guerras de épocas pasadas. El Museo Real de Tanques está en la capital Amán. Tienen una sala con pantallas gigantes que te hacen sentir la simulación de estar en una guerra. Es estremecedor, pero es mejor dejarlo en una simulación. Nadie quiere vivir una guerra de verdad. Lo mejor es que puedes tocar todo y jugar un poquito a ser soldado. Esa es la parte divertida.